¿Dónde está la mancha más activada y positiva de la noche? Rumba y gozadera, hoy es Lucifer Para mi hermano y a mi hermano Te amo mi amor, ¿cómo dice? No recuerdo lo que hice de eso que tú dices No pasó, no pasó Y que te lo siento siempre por eso no me acuerdo No pasó, no pasó Puede que tengas razón Pero no grites así Que me duele mucho besar Yo te quiero solo a ti Solo a tu Pero es que te le dices Vamos a decir que como dices Y si no me acuerdo lo falso Eso no falso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo lo falso Eso no falso Dice la luz y Que se vuelve mucho más bonita Que todo el mundo loco Y se grita Una dosis de belleza cortita a mitad Atractiva con volante y te jodiste Toda noche perdé Ae, ae Ae, ae Y no sé Puede que tengas razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Pero es que te le dices Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo lo falso Eso no falso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo lo falso Eso no falso Oye la luz y Tú no tienes nada más que decir que la adora Y que quedas diez y llenas que la una La otra vez y me quedé esperándote Yo también tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada más que decir que la adora Y que quedas diez y llegué A las tres Bueno, puede ser que a las cuatro Pasa la bien un rato Puede que tengas razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no falso Eso no falso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no falso Eso no falso Oh no Bueno, para arriba las mujeres solteras Las que vinieron a gozar ni a rompear Por eso te repito que Yo no me acuerdo lo que hice Tampoco lo que dices papi Y si no me acuerdo no falso Oye Lucifer Eso no falso Yo estaba en la noche Vente ae, ae duro contra la pared Y si no me acuerdo no falso Eso no falso Oye repítelo pa' que entiendas Y si no me acuerdo no falso Súbelo, súbelo Y si no me acuerdo no falso Eso no falso Ya vienen los mentales y el pato Y si no me acuerdo no falso Eso no falso Yo estaba en la noche Vente ae, ae duro contra la pared Y si no me acuerdo no falso Y si no me acuerdo no falso Eso no falso